Mr. Pinta Faranduna 2018 se realizó ayer en una conocida discoteca de la URB Pasadas las 22 horas comenzó este show que a más de una paralizó Reinaldo Vázquez, su organizador, nos compartió algunas palabras Usted es la guapa rubia que tenía yo bajo las de la manga porque usted juraba para que se haga que esto es legal, ¿verdad? Lo que sí le digo es que esta noche va a haber mucho contenido, mucho atrevimiento, mucho destape y va a ganar simplemente el mejor Y los concursantes tampoco se quedaron atrás, entre ellos ya se notaba el espíritu de competitividad Estoy tranquilo, no soy polémico, tengo actitud, en la pista lo vas a ver Yo opino que entre los conocidos y no conocidos no hay ninguna diferencia porque todos somos iguales Semanas atrás en medio de la polémica con Dieter Hoffman, quizás eso te sumó puntos No, la verdad es que este concurso es Mister Pinta, ¿no? Mister Fama Esto es un mister, esto no es elegir a dedo, se supone que tenemos que ganar el mejor y aquí está el mejor, para que vean De esta manera comenzó el desfile, pero con la novedad de que de nueve concursantes solo asistieron cuatro Quienes realizaron su pasarela en ropa casual y traje de baño En la cual el peruano Carlos Oriano sorprendió a los asistentes con su atrevido atuendo Coronándose de esta manera y por decisión unánime por parte del jurado, como el más pinta de la farándula 2018 El ganador de la noche, el primer Mister Pinta de la farándula 2018 Es el señor, es el señor Carlos Oriano Otra vez para Carlos Oriano, Mister Pinta de la farándula 2018 Para Teleamazonas, Soledad Barberán